Música Me mando a buscar, mi mujer de oro Me mando a buscar, para acá en la tienda Cuando ella se va, para acá en la tienda Cuando ella se va, ay cuando ella se va Para acá en la tienda Mi mujer de oro, a donde estará Mi mujer de oro, a donde estará Si yo no la encuentro, no me alcanza nada Si yo no la encuentro, no me alcanza nada Que no la quiero de plata, mejor me estoy solo Que no la quiero de plata, mejor me estoy solo Hasta que yo encuentre, mi mujer de oro Hasta que yo encuentre, mi mujer de oro Caramba Mi mujer de oro Acaríciala Mi mujer de oro Mi mujer de oro Mi mujer de oro Que yo la quiero mucho Que porque ella me hace La cosa con gusto Porque ella me hace La cosa con gusto Ay la cosa con gusto Porque ella me hace Saludame a mi papá Mi compadre Víctor Junior Víctor Junior Mi amigo Mi amigo Si tú tienes sueño, pues vete a costar Si tú tienes sueño, pues vete a costar Que la mala noche, te van a matar Que la mala noche, te van a matar Que te van a matar Que la mala noche Boncilla El hijo de papi Venga, le bajó Viene bajando El bendito poder De New York City Suelta la clase Lo tenemos a todos Acierto por Si lo que dice Pase la tema Papá, por renoa Baila sola El bendito poder ¡Lo sabía! ¡Te beso ahorita! ¡Bueno, Derwin! ¡Voy a ocupar! ¡Y por arrancar! ¡Típer López! ¡No sin componer! ¡A la siguiente! ¡Al sal! ¡No era bueno eh! ¡Gracias! ¡Gustado! ¡Si!